¿Qué es el donativo del Estado de Israel? Este es un donativo del Estado de Israel que ha hecho en diferentes ciudades del país, especialmente en Quito se han hecho algunos donativos y ahora a Guayaquil. Son raciones de alimentos para las personas necesitadas, sillas de ruedas para los enfermos o las personas que necesiten hospitalización, también mascarillas de N95, son trajes de bioseguridad para las personas que atienden a los enfermos, para los doctores y pruebas de COVID. En estos momentos son 240 kits que vamos a desplegar, así como también tenemos trajes de bioseguridad, mascarillas, sillas de ruedas, ¿qué más? Pruebas COVID. Pero las ayudas técnicas, los kits que vale recalcar son alimentos no perecibles, estamos recibiendo 240 kits en estos momentos. Tenemos mil trajes de bioseguridad que vamos a entregar también a las distintas unidades de salud, así como también mil pruebas COVID y más de 5 mil mascarillas que vamos a entregar tanto a los ciudadanos, así como también a nuestro personal médico.